Tengo hambre. Tengo sed. Oye, mira. Es otra oruga. ¿Estás bien? Es hermosa. Es solo una oruga, hermanito. Y se va a desmayar. ¿Ya viste? El amor es ciego. Y lo es en todas las especies. Ya veo. Tu nombre es Erin. Y hay escasez en tu reino. Así que por eso saliste a buscar un oasis. Sí, tengo que darme prisa y encontrar comida. De lo contrario, mi familia no sobrevivirá. Pero no sé si pueda continuar. Resiste, Erin. Agua. Comida. Sombra. ¿Dónde están? Por allá. El oasis. Delicioso. ¿Ahora te gustan las hojas? Está deliciosa. Tus ojos. A ver, a ver. Abran paso o voy comiendo. No respondo. Nunca había sido tan feliz. Este oasis es muy romántico, ¿no? Sí, eso creo. ¿Y qué? ¿Cuántos hijos quieren tener? ¿Te casasías conmigo? ¿Sí? ¿Y tú, Finn? ¿Tomas a esta oruga como esposa, aun si se convierte en una flor, o en un pájaro, o en una bacteria, para amarla y respetarla, hasta que la muerte lo separe? Sí. Sí. Ya puedes besar a la novia. Por aquí, Lerín. Oye, ¿acaso ese es mi trasero? ¡Bin! Cuando reencarnemos en orugas, me cansaré contigo otra vez. ¡Qué hermoso, Finn! Pero cuando veamos bacterias, saldré con otras personas. Oye, ¿por qué estás comiendo orugas? He abierto mis ojos. La oruga se alimenta de la planta. Luego el ave se come a la oruga. Luego el ave grande se come al ave pequeño. El ave grande muere y sus restos se descomponen, convirtiéndose en una rica tierra fértil. Y de esa tierra nace una nueva planta. Y así el ciclo de la vida continúa. Cadena alimenticia. Va girando a tu alrededor. Es un ciclo sin fin. La oruga come la planta. Luego el ave la devora. Una ave grande se la come. Y ahora es comida de bacterias. De ellas nació la planta que todo comenzó. Tan natural, brutal, interminable es. Nuestra cadena alimenticia. Así es. Tan cruel, salvaje, infinita es. Nuestra cadena alimenticia. Siempre en acción.